Mira que es por 4, hay una cerrada. ¡Oh my gosh! 17 juegos adicionales. Ok, me se arriesgado. Vamos a meterle este pouch de $611 a esta máquina. Y esta es una denominación de 25 centavos. Vamos a hacer apuestas de 20 líneas por $3, $15. ¡Ay, no tiene volumen! No, maquinita, no. Estos son los Wiles. Eso necesitamos. Los Scatterns, creo que eso paga el doble de la apuesta. Necesitamos estos tres consecutivos, pero en una línea que pague para los juegos gratis. ¡Ay, qué pena que no tenga música! ¡Ay, faltó una! Aunque no creo que eso haya estado en ninguna línea pagable. ¡Uh, $725 dólares! Casi, casi $200 dólares. 300 fichas. Vamos a juegos gratis. Nos hubiera cerrado, se hubiera subido ese lujito un poquito más arriba. ¡Uh, $100 dólares! ¡Uh, $100 dólares! ¡Vamos a juegos gratis! ¡Bien! Casi $100 dólares. Vamos juegos gratis. ¡Ah! ¡Ay, no se abrió! ¡Ay, no se abrió juego! Vamos, con todo positivos. Ahora, eso es lo difícil que uno tiene que elegir. Ojalá que no nos salga de una ese rojo. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todos positivos. Multiplicador. Eso queremos. Multiplicador. Bien arriesgados. Bien. Vamos, multiplicador. Ay, empezó. Eso es lo que no estábamos buscando. Queremos. Uy, miren, todos estos aquí estaban. Ahora sí necesitamos unas cerradas masivas. Dice ahí que cada, cada jalada es una, es garantizado que hay, que ganemos algo. Ahí nos restan ocho juegos gratis. Hemos jugado dos. 318. Vamos, necesitamos estos. Estos son los wilds. 18. Uy, nos puede repetir también. Casi, casi nos repite. Esa es buena. Más de 100 dólares. 654. Ojalá que nos dé un multiplicador al final. Grande. Vamos, vamos. Último juego. Ahí, 198. Ok. 1,300 fichas. Soy malísima para las matemáticas. No sé exactamente cuánto es. Uy. Ok. That's nice. Times two. Por dos. Nos dio el multiplicador por dos arriesgados. Good for you. Thank you very much. Dos mil novecientos veintiocho quarters pesetas. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? No sé. Miren hasta cuánto subimos. 1,400 dólares. Bien arriesgados. Bien. Seguimos, seguimos. Le metimos seiscientos once dólares. Duplicamos, duplicamos. Bien. Ese multiplicador no salgó. Ay, pensé que no se iba a abrir juego de nuevo. Miren que estamos haciendo apuestas de 15 dólares. Qué pena que no tengan música esta, esta maquinita. Nos abrió juego otra vez, arriesgados. Bien. Con todo, positivos. Ahora, ¿dónde creen que está? Ay, no sé. Ok, 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 ok. Uy, uy, bien, 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 arriesgados. Estamos bien, estamos bien. Masivo. Puede ser masivo. Vamos. Con todo. Arriesgados. Uy, estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Ya. Bueno, pero está bien. Tenemos tres multiplicadores y miren cuántos juegos gratis. Ok, no hicimos nada mal, no hicimos nada mal. Son siete. Diecisiete, diecisiete juegos gratis y cuatro por. Ahora sí la tenemos que romper. Ojalá que al final nos salga un multiplicador y ahí sí, de ley la rompimos. Vamos, por cuatro. Todo por cuatro, arriesgados. Estamos esos guayos. Treinta y seis. Vamos guayos. Vamos maquinita. Con todo positivo. Setenta y dos. No, más, más. Necesitamos más. Estos guayos. Aquí. Ok, ya va pagando más de cien dólares. Nos restan ocho juegos gratis. Ok, ok. Trescientos treinta y seis. Que es casi cien dólares. Mira que es por cuatro. Hay una cerrada. Oh my gosh. Diecisiete juegos adicionales. Repetimos. Bien arriesgado. Repetimos. Ahora sí la rompimos. Positivos. Vamos, cerrada. Ay, cómo no pegó esos guayos. Ay, este hubiera subido ahí. Ahí sí lo hacíamos. Vamos, Caterns. Llevamos de mil quinientos. Nada mal, nada mal. Y aún nos resta catorce juegos más gratis. Arriesgados. Estoy nerviosa. Uh, esto pagó más de cien dólares. Bien. Bien. Vamos, vamos, Wiles. Vamos, Wiles. Vamos. Vamos, Wiles. 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 Okay. Ya vamos en dos mil trescientos quarters. Wait. Oh, my God. ¿Cuánto es eso? No sé. Esto es como... Yo soy malísima para las matemáticas. Por 25 centavos. Ya vamos en 3,000. Ay, ay, ay. Cómo quisiera ser buena para las matemáticas para saber. No sé cuánto va eso. ¿Cómo se dice? Como cuando uno no sabe cuánto te está pagando. Vamos, últimos cuatro juegos restantes. Y ya vamos en 4,000 quarters. Uy, imagínense que nos dé un multiplicador. La rompimos. Aunque no creo, no creo. Último juego arriesgados. Ok. 4,200 quarters. No nos dio el multiplicador, pero no importa. Miren cuánto tenemos. 1,300. Wow, empezamos esta máquina con 611 dólares. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto será eso? Ok, muy bien. Miren hasta cuánto subimos. 2,300 dólares. Yes. Justo un poquito menos que un hand pay, que es 1,200. Bien. Perfecto. Eso en mi libro es perfecto. Faltó un hito en el medio. 2,2,2,2,2,2,2,2,2 patitos. Uy, a una, a una. Ay, nos abrió el juego otra vez. No. Y yo en mi cabeza decía, yo ya me quiero ir con esas ganancias. Pero no quería traerles un video tan cortito, arriesgados. Tan cortito no quería. Uy, 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 uy. Ay, no, no, no. Solamente por dos. No importa, no importa. Podemos repetir en el juego. O por tres, nueve giros gratis y un multiplicador de tres. Vamos, arriesgados. Solo necesitamos una buena masiva cerrada y la hacemos. Ahí está. Ahí está la cerrada que queríamos. 1,377 quarters. Ahí está la cerrada. Si ven, siempre hay que ser positivos. Ahí está, en las peores circunstancias. Vamos, arriesgados. Uy, bonito para que nos repita. Vamos, Wiles. Vamos, Wiles. Bien, bien. ¿702? Y eso que sí, este hubiera subido, otra cerrada masiva. Pero no me estoy quejando, eh. Estoy súper contenta con estas ganancias. Oh, my God. 1,386 más. Oh, ay, ay, ay. Esta maquinita. Miren, estamos aquí. En Harris Casino, en Atlantic City, arriesgados. Acabamos de llegar de Las Vegas y aquí estamos reventando máquinas. Oh, miren cuánto vamos. Imagínense que nos den un multiplicador. Me muero. Multiplicador. No, pero igual. Son ganancias buenísimas. Guau. Empezamos con $611 dólares. Duplicamos, triplicamos. Uy, 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 $3,000 dólares. Estoy mirando bien. Tenemos $3,000 dólares en la máquina. Guau. Vamos, huevos gratis. Ay, con esos $3,000 dólares yo me voy a arriesgarlos. Me voy. No me voy a arriesgar a que me lo quiten. No, 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 no. Guau. Miren esto, miren esto. ¿Cuánto convertimos los $600 dólares? Uy, qué noches que nosotros estamos teniendo. Qué noche. Ya van a ver todos los videos. Tenemos varios, varios jackpacks. Espero que les haya gustado esta sesión, mis arriesgados. Y nos vemos en nuestro próximo video. Y el saludo de hoy es para nuestra arriesgada Claudia Vendetutti Miguel, que ganó $8,400 pesos argentinos. ¡Felicidades, arriesgada! ¡Woohoo! Mis arriesgados, si les gustó este video y no estás suscrito a nuestro canal, consideren hacerlo. Regálenos un like, comente, comparta y que la suerte los acompañe siempre. Recuerden, mis arriesgados, que el casino es solo una diversión. Así es. ¡Chao! Y llegó el momento de felicitar a los 10 ganadores de nuestro último en vivo. Contáctenos para reclamar sus premios. ¡Felicidades, arriesgados! ¡Woohoo! ¡Felicidades, arriesgados! ¡Felicidades, arriesgados! ¡Felicidades, arriesgados! ¡Felicidades, arriesgados! ¡Felicidades, arriesgados! ¡Felicidades, arriesgados! ¡Felicidades, arriesgados!